Y el día después, aquí en el Hospital Regional Ushuaia, bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Un hospital que ha debido ser paralizado, no tiene, al menos hasta el mediodía de hoy, no tenía servicio eléctrico de red de energía, motivo por el cual también el personal de la DPS se hizo presente aquí. Los daños en el ala de salud mental han sido cuantiosos. La policía realizó las pericias del caso, pero principalmente las autoridades solicitaron a la población que no venga al hospital, porque el hospital no está atendiendo pacientes, bueno, todo producto de este incendio que se generó a últimas horas del miércoles. Hay que señalar que se van a canalizar todo lo que son las emergencias por, bueno, situaciones de trauma y demás, ya sea por siniestros viales o algún otro tipo de emergencia. En la clínica San Jorge es la única terapia habilitada para esos casos en casos graves por el momento y todo lo que sea patologías menores, dolencias menores de la población, las autoridades de salud han pedido que se dirijan a los CAPS, a los Centros de Atención Primaria de la Ciudad de Ushuaia, que son varios y están en distintos puntos de la capital provincial. La verdad que fue un momento de mucha tensión, rescato el trabajo en equipo que se produjo, la verdad es que logramos evacuar el hospital en un lapso de 20 minutos, se manejó muy bien, la verdad que Bomberos vino también en un tiempo récord y nada, se hizo, se llevaron todos los pacientes a la sala de, como es, de Shock Room, se hizo lo que es un triage, que es clasificación de los pacientes y en base a su gravedad, la evacuación, ya sea al hospital Cochocho o bien a la terapia de la clínica San Jorge. Entre todos fue bastante organizado, obviamente que fue una situación de tensión y ahora estamos viviendo lo que, a ver cómo nos reestructuramos, que es la parte más difícil. ¿Cómo fue el traslado de los pacientes de la UTI? Porque muchos de ellos están con respiración mecánica, digamos, ahí hay que hacerlo con una manera sincronizada al tema. Tal cual, por eso digo, esos pacientes se tenían que sacar cada 15 minutos para la recepción en la clínica y utilizando las dos ambulancias que tenemos de alta complejidad de la ciudad, entonces iba a una ambulancia, dejaba a un paciente, mientras tanto ya llevaba al otro y así se logró, como es, extraer los cuatro pacientes que había en terapia intensiva. Bueno, y de lo que ha podido saber, cuáles son las consecuencias, digamos, en materia de daños. Los bomberos, bueno, al accionar rápido evitaron que el fuego se propagara, pero debe haber sectores dañados. Y eso actualmente ahora están haciendo las pericias para ver en qué condiciones está el hospital y en base a las pericias que se están realizando en este momento, se va a determinar cuáles son los daños y cuánto tiempo más o menos tenemos y qué es lo que podemos esperar, qué es lo que se puede activar, qué no. Obviamente que lo prioritario ahora es lo que son las emergencias, lo que es guardia y lo que es el 107. Bueno, y las emergencias, ¿cómo se canalizan ahora? Porque el hospital, digamos, está inactivo en este momento. Por eso, actualmente las ambulancias, que es lo que es el sistema del 107, ya desde nunca se desactivó, siempre se le dio cobertura a lo que es la ciudad en sí en cuanto a las emergencias. Eso se sigue comunicando a través de las líneas telefónicas del 107. Se cambió el lugar de base, antes la base estaba en el hospital. Actualmente lo más probable es que la mudemos ahora al modular. Y en cuanto a la guardia de emergencia, todo lo que sean emergencias en el día de hoy van a ser canalizadas a través de la Clínica San Jorge.